Hola, como están estimados. Sean bienvenidos a este canal Sports 2099. En este video les hablaré sobre los 28 jugadores convocados por el técnico de la selección de México, Juan Carlos Osorio, para el Mundial Rusia 2018. Pero primero pasaré a explicarles cómo y cuándo serán las fechas de entregas de estas listas. La FIFA pide a cada país que participará en el Mundial una lista preliminar de hasta 35 jugadores, que deberá ser entregado como máximo el día 14 de mayo. Cabe mencionar que en el Mundial Brasil 2014, la lista preliminar era de hasta 30 jugadores, 5 menos que en este Mundial de Rusia 2018. Luego, se deberá entregar la lista definitiva de 23 jugadores, dicha lista definitiva deberá ser entregada como máximo el día 4 de junio, 10 días antes del inicio del Mundial Rusia 2018. Ahora sí, pasaré a leer la lista preliminar de 28 jugadores de la selección de México. Arqueros. Jesús Corona, jugador del Cruz Azul. Guillermo Ochoa, jugador del estándar Glieja de Bélgica. Y Alfredo Talavera, jugador del Toluca. Defensores. Héctor Moreno, jugador de la Real Sociedad. Miguel Layu, jugador del Sevilla. Diego Reyes, jugador del Porto. Néstor Araujo, jugador del Santos Laguna. Hugo Ayala, jugador de Tigres de México. Carlos Alcedo, jugador del Indracht Frankfurt de Alemania. Jesús Gallardo, jugador de Pumas de México. Oswaldo Alanis, jugador del Getafe. Enson Álvarez, jugador de la América de México. Y Rafael Márquez, jugador del Atlas de México. Mediocampistas. Jonathan Dos Santos, jugador de Los Ángeles Galaxy. Giovanni Dos Santos, jugador de Los Ángeles Galaxy. Andrés Guardado, jugador del Betis. Héctor Herrera, jugador del Porto. Javier Aquino, jugador de Tigres de México. Jürgen Damm, jugador de Tigres de México. Marco Fabián, jugador del Indracht Frankfurt de Alemania. Jesús Molina, jugador del Monterrey. Y Eric Gutiérrez, jugador del Pachuca. Delanteros. Irving Lozano, jugador del PSV. Jesús Manuel Corona, jugador del Porto. Raúl Jiménez, jugador del Benfica. Javier Hernández, jugador del West Ham. Oribe Peralta, jugador de la América de México. Y Carlos Vela, jugador de la Real Sociedad. Y para terminar cabe recordar que el técnico de la selección de México es Juan Carlos Osorio. En estos días les estaré trayendo la lista preliminar de las demás selecciones. Y ahora cuéntenme, ¿ustedes qué piensan sobre la lista preliminar de la selección de México? ¿Para ustedes hay algún jugador que no esté en la lista y que debería haber sido convocado? También díganme si hay algún jugador de la lista que no debió ser convocado. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Si les gustó el vídeo les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal y le dieran su respectivo like, ya que eso me ayudará mucho a que este vídeo llegue a más gente, y por ende poder seguir haciendo más vídeos. Sin más que decirles nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!